Final de Rueda, en Rueda Prensa habló sobre el tema Teófilo Gutiérrez. Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cali News. Bueno gente, empezamos con la noticia de Rueda, sin misterio. Mensaje a los que piden a Teófilo en la selección. En el turno nacional habló el delantero del Deportivo Cali. La selección Colombia sufrió en la última jornada indígena de Agatar 2022 en el torneo de un hombre como Nymar Chumio que manejó el partido, partido que perdimos un gol por cero. Muchos protestaron por la tranquilidad en la que reaccionaron los jugadores nacionales, que no fueron más vehementes para protestar al árbitro Tobar por las constantes faltas del reglamento tercero al brasileño. Y no fue poco los que piden a un hombre como Teófilo Gutiérrez, pero no ni asuma ese liderazgo. A ellos que le respondió el técnico renal de Rueda en las últimas horas, todos los jugadores que están con el nivel son elegibles. Todo pasa por las prioridades y por el futuro de la selección lo que haremos para el desafío de clasificar, dijo. Entonces fue directo el punto con respecto a Teófilo en el cariño de la liga, cada cual hubo paso por la selección son justos momentos diferentes, interpretación y esperar que las decisiones se ejecuten en mi caso. Sea lo mejor para la selección, dijo. Pulgar abajo para el polémico atacan todas las pistas e indica a que sí. Pues bueno, todavía no se acabó el tema Teófilo en la selección colombia y pues el técnico ahora, Rinaldo Rueda, habló sobre eso y dijo que es que es un jugador que le falta como esa vehementia, como ese despertar para los jugadores que le meta la chispa. Porque en el partido contra el colombia ahora sí fue muy permisivo el árbitro de dejarlo de que lo agregue, de que lo indagara, de que lo abra en la cara. Pero para Colombia sí le cobró todo. Así que pues Teófilo lo piden desde ya los hinchas y todo en Colombia, lo piden que revise la selección colombia para meterle ese plus, ese chispa, esa vehementia que le falta a Colombia para poder. Los siguientes retos que tienen es la hora de que yo ya tuve pasos por la selección colombia, él ya tuvo sus momentos diferentes y él dijo que no lo llamarían. Pero todavía indica a que le va a tocar llamarlo en algún momento, sí gente, le va a tocar llamarlo. Así que pues ya haremos si Rinaldo Rueda llama o no Teófilo Gutiérrez para la colombia. ¿Tú qué dices? Pero le hagan los comentarios. Bueno gente, con esto llegamos al final de la noticia. No olvides darle like, seguirme en todas mis redes sociales como siempre. Están acá en la parte de la descripción. Te invito a que te pases por mi canal secundario que es Camilo Gamer. Te acabo de subir una nueva serie jugando a modo carrera de FIFA. Y es con el Shell 304. Te invito a que pases, veas el video, te suscribas, comentes, compartas, me ayudaría para crecer en ese canal como en este también. A que te suscribas y lo compartas. Sí, yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!